Bienvenidos amigos y amigas del dibujo, esto es Roland Productions, yo soy José María y aquí estamos en un nuevo speedpaint. Este speedpaint es sobre un personaje de videojuego, bueno ya lo habréis visto en el título, de hecho de un videojuego que aún no ha salido, pero bueno no pasa nada. Como todos sabréis hace poco fue la playstation experience y entonces Naughty Dog anunció lo que todos los que hemos jugado The Last of Us esperábamos con gran impaciencia y es su segunda parte. Anunciaron con un pedazo de tráiler que a mí la verdad es que me dejó, ya cuando salió la imagen esa de Ellie tocando la guitarra, un dibujo, ya el hype ya me estaba empezando a picar, pero ya cuando anunciaron el tráiler y se vio a esa Ellie mayor con unos 19 años tocando la guitarra, cantando esa canción, después sale Joel, ya la bomba del hype reventó en mí. Eso fue una explosión de hype. Entonces quería hacer este dibujo para más o menos homenajear este gran videojuego y sobre todo la compañía que lo ha hecho. Como podéis ver en el dibujo tengo ahí una pequeña referencia del propio tráiler de Ellie para poder hacer este dibujo y aparte a lo mejor habréis notado que mientras voy dibujando voy rectificando mucho. No sé si lo he dicho muchas veces, esto es un par de consejillos, pasa que a lo mejor lo habré dicho en otros vídeos, pero si queréis encontrar fallos de verdad a la hora de dibujar, cuando estáis dibujando y demás, simplemente rotad la imagen horizontalmente. La ponéis del otro lado y veréis totalmente los fallos que tengáis en cuanto a posición de algo, de un ojo, como a mí me ha pasado en este dibujo, porque el ojo izquierdo lo he redibujado muchas veces y ese es el segundo consejo. No tengáis miedo a redibujar. Si algo está mal, redibujadlo. Volverlo a hacer hasta que quede bien. A ver, no quiero decir que tengáis que hacerlo porque para que a los demás les guste el dibujo, sino para que a vosotros mismos os quedéis contentos del resultado del dibujo. O sea, redibujadlo hasta que os quede bien. No tengáis miedo a borrar y volver a dibujarlo, o rectificar, o agrandar, o hacer más pequeño, porque no pasa absolutamente nada. Así que estos son un par de consejillos que os doy, que a lo mejor ya los he dado en otro vídeo, pero bueno, yo siempre me gusta repetir estas cosas. Por último, pues darle las gracias a Naughty Dog por hacer esta maravilla de juegos. Yo no pude jugar The Last of Us cuando salió en Playstation 3, porque no la tuve. No lo pude jugar hasta que salió en Playstation 4, en la remastered. Y la verdad es que me parece un juego redondo. O sea, tanto jugable como gráficamente, como auditivamente incluso, porque su banda sonora es increíble. Y que hayan anunciado esta segunda parte, pues me dan lo que yo he dicho, la bomba del hype. Tengo ganas de jugarlo ya. O sea, yo como dije en Twitter, voy a coger 70 euros, lo voy a meter en un sobre, y lo voy a poner en el sobre de Last of Us parte 2, y ahí se van a quedar hasta que salga el juego. Que a lo mejor sale dentro de dos años, pero me da igual. Yo tendré el dinero guardado. Nada, a ver, muchas gracias a Naughty por hacer este pedazo de juego, y tengo muchas muchas ganas de jugarlo. Para despedirme, deciros que si os ha gustado el vídeo o os gusta el dibujo, ya sabéis darle una manita arriba, que siempre ayuda para que más gente lo vea. Y aparte, si os gusta este vídeo y todo el contenido del canal, no dudéis en suscribiros y darle a la campanita que tenéis al lado del botón de suscribir, porque así no llegarán notificaciones a vuestro mail de cuando subo un vídeo, aunque ya sabéis que subo un vídeo todos los lunes, pero como el feed de youtube no va muy bien, con eso os llegará la notificación de que he subido vídeo. Me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias a todos por verme. ¡Adiós! Recordaros que podéis haceros con camisetas, con mis diseños y mis dibujos, en mi tienda de TPUBLIC. Abajo en el cuadro de la descripción os he dejado el link para que podáis visitar mi tienda. Aparte de camisetas, también tenemos sudaderas, tenemos tazas, tenemos fundas para móviles... Bueno, bueno, ya me callo. Visitar la tienda. ¡Gracias! ¡Gracias!